Hice dos goles en Champions League, entonces por lo que era, por lo que significa el campeonato. Pero voy a destacar el de la Real Sociedad, porque la Real Sociedad, que se lo dice a Olimpiakos, nos permitió avanzar a octavos, chance de avanzar a octavos de Champions, entonces, y la calidad del gol, y donde llegué a ese gol.